Bélgica y México Compartimos profundas raíces históricas Ya en 1523 se había llegado al Valle de México un misionero franciscano de origen belga Fray Pedro de Gante quien realizó un brillante proyecto humanista y más allá de su tarea evangelizadora dedicó medio siglo, 50 años de su vida a educar y a enseñar diversos oficios a los pobladores fundamentalmente a los indígenas fundó la primera escuela del continente americano y destacó por su defensa a los pueblos indígenas y a su cultura Bélgica y México tienen ríos históricos profundos En 1523 se había llegado al Valle de México de un franciscano frío, Fray Pedro de Gante Él conduce un brillante humanista desde que nuestras naciones establecían relaciones en 1838 hemos construido una estrecha vinculación que ahora estamos decididos a conducir a una nueva época de entendimiento y de amistad Estoy seguro que el diálogo del más alto nivel que mantenemos nos permitirá ampliar las oportunidades de cooperación y de negocios entre México y Bélgica Desde que nuestras naciones establecían sus relaciones en 1838 hemos aprendido a construir una conexión que hemos decidido a conducir a una nueva era de entendimiento y friendship Estoy seguro que el diálogo del más alto nivel que nos permitirá nos permitirá extender las oportunidades de cooperación y negocios entre México y Bélgica En los últimos ocho años el comercio bilateral creció más de 140% al pasar de casi 700 millones de dólares a más de 1,700 millones de dólares Asimismo Bélgica se ha consolidado como el séptimo inversionista europeo en México A pesar de ello aún estamos lejos de aprovechar todo el potencial de nuestras economías A través del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea y del estatus de socio estratégico que formalizamos recientemente hoy tenemos la oportunidad de multiplicar nuestros intercambios financieros y comerciales y estoy seguro que la amplia delegación empresarial que acompaña a sus altestas identificará nuevas oportunidades para el comercio y la inversión entre México y Bélgica In the past eight years the bilateral trade has grown 140% in going from almost 700 million dollars to a total amount on a yearly basis of almost 1,700,000,000,000 dollars In the same way Belgium has consolidated itself as the seventh European investor in Mexico On behalf of this we have to recognize that we're still far from taking advantage of the potential of our economies Through a free trade agreement between Mexico and the European Union and the status of strategic partnership which we formalized recently we have today the opportunity of growing and multiplying our trade and financial exchanges I am certain that the broad business delegation that accompanies the Royal Highnesses will find new niches for investment from Belgium in our country I see that Su Alteza Real El Príncipe Felipe de Bélgica is a man comprometido with the environment and with the struggle against the climate climate Mexico to a level international the Fondo Verde which we would like all of the countries to access at the same time to all resources destinados to finance programs of reduction of emissions of energy of energy and y de adaptación al cambio climático I know that Your Royal Highness is a man fully committed with caring for the environment and our fight against climate change Mexico at the same time is promoting internationally the Green Fund to which all countries will contribute in particularly those developed economies to have access also to those resources destined to finance programs of reduction of emissions and energy efficiency and coping with the climate change El Fondo Verde parte del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas significa que cada país aportaría conforme a sus capacidades y emisiones y que todos los países podríamos beneficiarnos de esos recursos en función de la reducción de las emisiones o el secuestro de toneladas de carbón logradas y así mejorar a la calidad del medio ambiente del medio ambiente en todo el planeta de que en un mundo global las responsabilidades son también globales El Fondo Verde El Fondo Verde of shared responsibilities yet differentiated. This means that every country will contribute in accordance to their capacities and emissions and that all countries will benefit from these resources achieving by this a global improvement of the environment. I am convinced that within a global world we have shared responsibilities. Su Salteza Real A nombre de México quiero desearles de invitarlos a participar en la conmemoración del bicentenario de nuestra independencia y del centenario de la Revolución Mexicana que tendrá lugar en el 2010. Será un honor tenerles entre nosotros. Your Royal Highnesses On behalf of Mexico I wish to invite you to take part in the celebration of the bicentennial of the beginning of our independence and the centennial of the revolution movement that will take place in the year 2010. It will be an honor to have you with us. Espero que tu estancia en México sea muy grata y estoy seguro de que esta visita del Príncipe Felipe y de la Princesa Matilde fortalecerá el espíritu de amistad y los sólidos lazos que unen a nuestras sociedades y que así mismo abriremos una nueva etapa más fructífera en la historia de nuestra relación. I hope that your stay in Mexico will be a pleasant one. I am sure that the visit of Prince Philip and Princess Matilde will strengthen the spirit of friendship and the solid ties that bring our people together and that through this we will open up a new and more fruitful stage in the history of our relations. Hago votos por la salud y el bienestar de sus majestades el Rey Alberto II y la Reina Paola por la prosperidad del pueblo belga y por la profunda amistad que une a México y Bélgica. I also make vows for the health and well-being of their majesties King Albert II and Queen Paola and for the prosperity of the Belgian people and the profound friendship that brings Mexico and Belgium together. Sean nuevamente muy bienvenidos y muchísimas gracias. Please be very welcome and thank you very much. Tiene la palabra Su Alteza Real el Príncipe Felipe de Bélgica. We now give the floor to His Royal Highness the Prince Philip of the Kingdom of Belgium. Mr. President, Madame Savala, we, Princess Matilde and I, are truly delighted to visit your fascinating country. Mexico and Belgium have been closed for centuries. Mr. President, Mrs. Margarita Savala, we, Princess Matilde and I, are truly delighted to visit your fascinating country. Mexico and Belgium have been close for centuries. trade, cultural exchanges, scientific cooperation and intensive ties between Mexicans and Belgians have brought us together. The trade, the exchange, cultural exchange and scientific cooperation and the intense nexos of collaboration between Mexicans and Belgians have even closer We have come to Mexico accompanied by a substantial business delegation with a confident outlook about the future of our commercial and bilateral cooperation. Nosotros hemos venido a México acompañados de una importante delegación de hombres de negocios con la confianza que tenemos sobre el futuro en lo que será nuestra cooperación bilateral y comercial. México es un importante and exporting country and a major player in the world economy. You show leadership among the group of emerging markets. You are fully aware of the impact of the crisis on your economy and on your society as a whole. México es un importante país de exportaciones y manufacturas y un importante jugador en la economía mundial. Ustedes demuestran su liderazgo en el grupo de los mercados emergentes y están completamente al tanto del impacto de la crisis en su economía y en su población como un todo. México understands the importance of equitable global trade of financial stability and regulation of responsible entrepreneurship. You are actively working towards coordinated international measures to achieve these important goals. in the world entiende la importancia del intercambio global equitativo de la estabilidad financiera y regulatoria y también de un mundo empresarial responsable. Trabajan activamente hacia medidas internacionales coordinadas para lograr estas metas importantes. Our world also faces challenges in other areas poverty injustice organized crime and let us not forget climate change. Nuestro mundo también enfrenta retos en otras áreas la pobreza la injusticia el crimen organizado y no olvidemos el cambio climático. You have yourself Mr. President taken the lead on many of these important issues. I look forward to discussing them with you, your government and Mexico's business leaders. Usted, señor Presidente, ha tomado el liderazgo en muchas de estos importantes aspectos. Por lo tanto, estoy ansioso de hablar sobre ellos con su gobierno y con el sector empresarial mexicano. No quisiera concluir sin enviar un caloroso saludo al pueblo mexicano, un saludo que traigo desde Bélgica y desde el corazón. I would not like to conclude without sending my greetings to the people of Mexico, greetings that I bring from Belgium and from my heart. Porque México es un país cercano a nuestros corazones, un país cuyo patrimonio cultural admiramos profundamente, un país que nos ha conmovido por su cálida amistad y por su tan generosa bienvenida. Porque México es un país que es muy adorado a nuestros corazones. México es un país que tiene un legado cultural que admiéramos profundamente, un país que nos ha movido con su hermoso y hermoso bienvenida. El mundo pasa por momentos difíciles. Por eso es también el momento de estrechar nuestros lazos y nuestra amnistad. deseamos construir vínculos sólidos entre nuestros países y nuestros pueblos. El mundo está pasando por momentos difíciles, por eso este es el momento correcto para traer nuestros tiempos y también nuestra amnistad. Nos deseamos construir conexiones entre nuestros países y nuestros pueblos. La princesa Matilde y yo acudimos con entusiasmo en la que sin duda va a ser una física fascinante. Muchas gracias. Princess Matilde and myself have attended with enthusiasm to what will be with no doubt a fascinating visit. Thank you very much. Thank you very much.